Gracias por ver el video. Trabag- und Pfeifengenießer und Bierliebhaber hier auf YouTube. Machen wir wieder ein Bier-Testing. Machen wir weiter mit unserem Luxemburger Bier, was mir Pierre zugelassen hat. Und mit meiner Tompfeife rauche ich den Skippers Flake. Das heutige Bier heißt Patin Gambrinus. Ich habe es noch nicht getrunken. Das ist jetzt das zweite Luxemburger Bier. Was steht denn drauf? Zuladen Wasser, gehst einmal zu Hopfen. Und PS hat, wie sagt man das PS, was steht denn das? 5,2. Gut, machen wir es einmal auf. Bitte, wir haben einen schönen Ofen geholt. Draußen hat zwar die Sonne gescheint, aber es ist so kalt. Es ist sehr guter Winkel. Wahnsinn. Schön goldgelb. Die Schaumkrone ist sehr fest. Und über weiß. Malzig. Hopfen. Dann nehmen wir einen Rumkornkorn und die Schlange. Dann probieren wir es einmal. Es muy dulce, muy dulce, muy dulce casi muy bien casi como un huevo y el huevo 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 Es un poco más que lo que no me guste. Es un gran abogado. Y algo muy sufico. Es pico también. un poco de piso un poco de piso un poco de piso pero para el piso es muy muy bien para el piso un poco de piso pero si Un plazo de Biel, que es muy bueno. Es muy bueno. Es que es muy bueno que el Biel. Una vez que la Biela de 10 puntos. Boa. Can todo se sentir en caliente. Todas Powerade te happiest. ¿Al lo que probaste antes? Es decir, como dices, al que yo se Kungания blindstein en una peor, para que yo no se sentir. No se sentir. Pero me hubiese dicho, no. Puedes herzar. Ya, ahora es. Ahora si. Quiero estarles aquí. Un piso un piso. Un piso con un piso. pero al trinamiento no este es un bom así que se puede hacer frío si, ¿no? ya, 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 ya... ¡es fin! ¡gamos a ver bien! ¡hasta luego! Gracias por hoy, gracias por su atención y nos vemos. Hasta la próxima, Servus aus Bayern.